Nos encontramos con el Rey Vallenato 1995, el señor Freddy Sierra. El cual nos ha conseguido una corta pero sustanciosa entrevista. A ver, señor Freddy Sierra, cuéntenos, ¿qué tal le ha parecido esta gran inauguración de este terminal de tu trastorno? Hombre, buenas, saludos a todos. La verdad es que complacido con esta obra tan grande, pues la administración nos invitó para que interpretáramos unas, dos o tres canciones acá. Pero sí contento, a Sagún le hacía falta una obra de esta magnitud. Eso nos hace ser más grandes. Se descogestionan todas las calles de Sagún, van a quedar más descogestionadas. Porque todo ese flujo vehicular de los transportes que salen a diferentes partes aquí del departamento de Sagún, pues, ya se concentrarán acá. Y eso ayudará a que sea más rápida la movilización. Y una obra tan bonita como esta no se puede desperdiciar ni se puede dejar pasar. Y es algo que es digno para nuestro municipio. ¿Es una dicha que Sagún tenga una terminal tan hermosa como esta? Claro que sí, lógicamente, desde que las grandes capitales solamente cuentan con terminales con estas características. Sagún tiene, no es capital, pero cuenta con una terminal tan grande o tan, como la de las grandes capitales. Entonces está considerada una de las mejores terminales de la costa, pues, sin nombrar a Montería, que es quizá la mejor de la costa y otras de otras capitales. Y claro que es fundamental para el desarrollo de nuestro municipio. Y como te dije, ya se va a descogestionar todo eso a la salida de Sagún, donde siempre había el tumulto de gente, el tráfico constante, muy peligroso. Porque todos los carros salen, pues, es la salida hacia Montería y Planeta Rica y Medellín. Entonces, pues, todo se estuda por ahí. Ahora se concentra acá en la terminal y va a ser más fácil la movilidad. Bueno, señor Reilly, ¿quiere comentarle un poco al Magazine Normalista acerca de este gran evento de esa vecina, que es el Festival de Acordioneros y Compositores del municipio de Sagún? Sí, nuestro Festival Sabanero de Acordioneros y Compositores, Princesa Barají de Sagún, arranca el día 26 con la inauguración, donde estará Silvestre Rangón, Víctor Manarrés, la banda 19 de marzo, estará Juancho Nieve, estará Freddy Sierra con su agrupación también en el acto inaugural. El 27, nos trasladamos al estadio, el 26 en el Parque Municipal, el 27 en el Estadio Municipal, donde va a estar Jorge Celedón, Beto Zabaleta, otra agrupación importante de aquí de Sagún, eso va a ser totalmente gratis. El día 28, nos trasladamos al Colegio María Auxiliadora, donde va a ser la gran parranda festivalera, que tendrá artistas importantes como Gustavo Gutiérrez, como Javier Corral, el Rupert Cuello, Jorge Luis Pérez, Imel Zuleta, y una serie de compositores, tanto nacionales como aquí, desde el sector nuestro, cordobés. El día domingo, o sea el 29, en el día se hará la eliminatoria profesional y canción inédita, profesionales en el parque principal, canción inédita en el Centenario. Y en la noche nos trasladaremos a la gran final de profesionales y canción inédita, en el estadio municipal, donde estará París Ortiz y Iván Villazón. Es un evento totalmente gratis, van a haber unas 6.000, 7.000 sillas en el estadio, habrá una zona privada para las personas invitadas especiales, y habrán 5 o 6.000 sillas regadas en el estadio para que la gente entre gratis y aprecie un espectáculo tan importante y bonito como es nuestro festival. Bueno, señor Freddy, queremos agradecerte por esta entrevista que nos ha conseguido, y además esperamos encontrarnos muy pronto. Gracias, señor Freddy, ha sido un placer. ¿Nos podrías regalar un saludo para Magazine Normalista? Sí, saludo para Magazine Normalista, que es sencillamente espectacular.